¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Bueno, aquí me tenéis, liada a tope. Ya os puse en Instagram una fotito de este armario y os decía, bueno, que queríamos arreglarlo. Es un armario que ya se ve que es antiguo, es el típico de construcción de hace mil años. Y lo que pasa es que nosotros cuando vinimos a vivir a este piso, pues lo que hicimos, como no nos surgía, bueno, ahora tampoco, pero estoy algo más tranquila, como no nos surgía, pues lo pintamos de azulito como la cama y bueno, así lo dejamos, pero está sin arreglar. Entonces, ahora que estamos más tranquilitos, como os decía, pues queríamos arreglarlo un poquito. Preguntamos presupuestos para poner en un armario empotrado nuevo, pero nos dieron un presupuesto de 1.600 euros y nada, comentando con mi marido yo le dije, mira, ahora que yo no estoy trabajando, que estoy más tranquila, mira, voy a intentar hacerlo yo. Os decía en Instagram, un buen maquillaje hace milagros, así que, bueno, en realidad tampoco está tan mal, no tiene polilla, no está roto, como quien dice, está viejito. Y bueno, pues aquí estoy, no sé qué tal saldrá. Y bueno, pues al final decidí grabaros un poquito este vídeo, un poco con el paso a paso. Me vais a perdonar que no vaya enseñándoos mientras lo voy haciendo porque, ahora os voy a explicar, la verdad que se me puede manchar la cámara, se me puede fastidiar y prefiero ir. Cada vez que hago un paso os lo voy contando porque al final ya os digo que es un poco caos para mí, porque si se me ensucian las manos, que si coge la cámara, que si demás, al final es un poco... Y que bueno, que mientras os diga los pasos que hay que dar, yo creo que no hace falta mucho más. Bueno, pues este es el armario para que veáis. Ya os digo, solamente está pintada lo que es el frente, solo está pintado el frente. Ahora mismo no tiene los pomos, mira, los pomos que tenía, esperar un poquitito. Los pomos que tenía son estos. Son los típicos que venían ahí con una llave y ¿qué pasaba? Que estaban un poco hechos un asco y encima la llave no cerraba bien, se quedaban abiertas y al final dije, mira, los quito y ya pondré unos pomos nuevos. Y arriba pues tenía, en vez de pomos como aquí los que os he enseñado de llave, pues tenía unos pomos así gorditos, así como redonditos. Y también los quité porque estaban hechos un poco asco. Os enseño cómo es por dentro. Así sería por dentro, como veis tiene tres arriba, tiene un módulo enterizo. Y abajo tiene tres módulos, ¿vale? Es que no sé si se estará viendo bien porque tenemos una bombilla y aunque sea por la tarde aquí no hay demasiada luz. Y bueno, pues serían estos tres módulos, ¿vale? Aquí, como veis, tenía tres tablas que las tengo ahí abajo, que las tendré que pintar también. Tenía tres tablas. Aquí no, en el medio no, pero aquí tenía una barrita para colgar cosas, ¿vale? Aquí tiene todo cajones de estos de madera, sin más. Y bueno, ya veis, al final es de madera. Lo pintamos un poco de blanco así para que diera otro aspecto, pero ¿qué pasaba? El armario estaba... Tú tocabas... ¡Ay! Ahora. Tú tocabas y el armario estaba... El tacto era muy rugoso. Entonces, bueno, pues os voy a contar lo que yo voy a hacer y lo que he ido haciendo hasta ahora, ¿vale? Lo que he ido haciendo hasta ahora fue... Bueno, limpie bien, todo bien, bien. Eso ya saqué todo de más. Y con una lija, lijas. A ver, os voy a enseñar. Tacos de lija. Mira, esta ya está estropeadita, ya está usada. Pero yo estoy utilizando tacos de lija de grano fino, ¿vale? Porque en realidad tampoco había que lijar demasiado, simplemente, ya os digo, pasar un poco por todo el armario para quitar esa rugosidad que tenía el armario. Entonces, vais pasando por todo el armario de forma suave hasta que cuando toquéis con la mano veáis que el tacto es suave, ¿vale? Yo ya os digo que no he llegado a quitar la pintura ni demás. Mi padre me dejó una lija de esas que son eléctricas, de esos aparatos que son eléctricos, pero me decían todos, mi hermano y todos, me decían que no lo utilizara porque sí, claro, me iba a esforzar mucho menos, iba a ser menos cansado, pero se me iba a liar aquí una de polvo impresionante. Y encima no hay que lijar tanto como para eso. Y tal vez hasta me he cargado el armario porque está forrado, estas paredes es madera forrada, no sé cómo se le llama. Y ya os digo, lo que he hecho, lijar a poquito a poquito todo el armario, que sí, que me di una buena paliza, lo hice en dos días, pero bueno, pues ya os digo, ahora tocas y está muy, muy lisito. Después, estas lijas son muy baratitas, yo las compré en el Leroy Merlin y cuestan euro, euro diez, euro veinte y ya os digo, son muy, muy, muy baratitas. Después, a continuación, cuando ya hayáis lijado todo el armario, en mi caso, ¿vale? Porque no estaba tan, tan mal. Cuando yo he lijado todo el armario con un trapo, una valleta húmeda, de estas debiledas y más, de estas valletas de fregar, una valleta húmeda y yo me ponía un balde y una valleta aquí con agüita y iba quitando todo el polvito de todo el armario, ¿vale? Hasta dejarlo, pues, que cuando pasara el dedo no saliera blanquito porque al principio, aunque penséis que con esta forma de lijar manual va a salir menos polvillo, sale, de verdad que sale. Yo cada vez que salía de lijar, directa a la ducha y vamos, os aconsejo poneros unos guantes. Yo he estado utilizando unos que eran del Mercadona, que cogí hace tiempo, son de estos de látex y también he utilizado una mascarilla. Tampoco es que salga tanto, tanto, pero os recomiendo que os pongáis una mascarilla porque algo vais a tragar, o sea, sí, claro. Y ya os digo, paséis una valleta por todo el armario para sacar el polvillo. Yo he tenido que hacer ese proceso tres veces hasta que el armario ha quedado limpito. Después de todo eso, cuando ya he dejado secar, al día siguiente lo que hice, os voy a dejar una fotito a continuación porque la masilla, lo que os voy a decir ahora, utilicé una masilla para, bueno, el armario lo que tenía era que al estar viejito, ya no lo vais a ver porque está cubierto con masilla, ¿vale? Pero digamos que todos esos bordes del armario estaban como abiertos, ¿vale? Y muchas zonas, aquí sobre todo, no sé si se verá mejor, pero todos esos, a ver si enfoca ahí, todos esos bordes estaban como abiertos. Y en el suelo también, entonces lo que hice, todos, y arriba también, todos, a ver si enfoca. Es que hay muy poca luz. Y todos esos bordes, pues, le fui echando masilla acrílica. Yo utilicé un botecito que tenéis que, no paguéis la novatada como ello, yo me fui a Leroy Merlin, cogí una masilla acrílica, una que es de 6, os voy a poner una fotito a continuación para que veáis. Pero, era como un bote, como, bueno, ya os pongo aquí una fotito, porque ahora no lo tengo, porque directamente fue a la basura cuando acabé todo. Comprar una pistola. Esas, ese tipo de masillas, ese tipo de tubos de masillas van con una pistola para poder echar la masilla. Tiene como una cánula y así, si no, no hay forma humana de poder empujar para que salga la masilla. Y hay gente que lo hace con un destornillador apretando, pero, así que nada, pues, le tuve que decir a mi marido, baja el chino y compra una pistola. Nada, también son muy baratitas y lo que te hace es empujar, ¿vale? No paguéis la novatada como yo. La pistola es esta, ya veis, nada, cuesta euro, dos euros, depende de donde vayáis. A nosotros nos costó dos euros, creo que en el Leroy es aún más barata. Entonces, tú pones aquí el tubo de silicona. Se utiliza sobre todo para silicona, pero también para masilla, ¿vale? Y pondrías ahí el tubo y aquí vas empujando y así lo haces de forma más fácil. Bueno, pues eso, fui rellenando todos esos huecos, esas juntas que hay en los armarios. Sí, ya os digo, todas esas juntas. También lo he utilizado, como os decía, este armario tenía ese tipo de pomos, ¿no? Ese tipo de cerraduras. Entonces, lo que he hecho fue poner aquí, porque aquí había un hueco que estaba como hundido por esa cerradura, digamos. Y aquí también. Como veis, tal vez me podría haber quedado mejor. ¿Qué pasa? Ayer quedaba perfecto, pero se ve que cuando se seca, se hunde un poquito. Y no me ha quedado también como me hubiera gustado, queda como un poco más hundido. Yo creo que luego al darle la pintura no se va a notar. Y la verdad que esta zona no me importa, porque no se va a ver. Y aquí, al ir pintado, yo creo que tampoco se va a notar. Y como le voy a poner también un pomo, pues yo creo que no se va a notar. Pero bueno, lo utilicé para esos casos, ¿veis? En las tres puertas, lo hice. Aquí también. Y sobre todo, pues igual, en agujeritos o en pequeñas cositas que veamos así que estén mal del armario, pues fui utilizándolo, ¿vale? Dependiendo de la masilla que utilicéis, tendréis que esperar un poco más, un poco menos. Yo la que utilicé, había que esperar 24 horas y aunque no hubiera que esperar, yo os aconsejo que esperéis, porque siempre va a estar mejor sequito. Yo esto lo hice ayer, esto de la masilla lo hice ayer. Y ya os digo, he esperado hasta esta mañana. Lo cual, después de dar esa masilla, ya os decía que había que esperar 24 horas, ¿vale? Esta mañana lo que he hecho ha sido coger otra vez los tacos de lija y ya no por todo el armario, pero sobre todo por las zonas donde estaban esas juntas, esos bordes donde hemos aplicado la masilla. Ahí le he dado para que quede esa zona pues un poco más lisita, un tacto más suave. Porque quieras que no, esa masilla al secarse, habrá zonas que por mucho que tú hayas aplana o demás, te quede rugoso, ¿vale? Entonces he lijado bien. Os aconsejo cuando deis la masilla, yo me ponía los guantes y por ejemplo, esta zona, ¿no? Me ponía el guante, echaba la masilla, es muy fácil echarlo, echaba la masilla y con el dedito, y lo iba lisando, ¿vale? Si tenéis una espátula, igual para esas zonas no, pero sobre todo para aquí, para esto de la cerradura, que aquí era donde cerraba la llave. Si tenéis una espátula, pues echáis y alisáis. Yo no tenía espátula y no me apetecía comprarme una espátula para esto, sin más. Y con un cartón que tenía en casa de una caja, pues corté un cachito y me quedé igual. O sea que al final, un poco... do it yourself. Y bueno, a continuación, después de todo eso, ya os decía, se secó y esta mañana lijáis, lijáis bien esas zonas. Y después pasáis una valleta por todo el armario para quitar ese polvillo que haya podido salir al volver a lijar. Yo lo he pasado esta vez otra vez por todo el armario para acá, por si me ha quedado polvillo, porque quieras que no, si echas arriba, te caigo al abajo, se te quedan cachitos secos. Y es preferible otra vez limpiar otra vez el armario y dejamos secar. Bueno, pues ahora ya está todo sequito y os voy a decir lo que voy a hacer a continuación. Ahora lo que toca es dar una imprimación, yo voy a utilizar esta de Luxem, estaba bastante bien, calidad-precio. Es una imprimación universal, vale para todo y creo que está bastante bien. Entonces lo que voy a hacer es dar una imprimación, es color blanco, voy a dar una imprimación por todo el armario para que luego me agarre mucho mejor la pintura, quede más lisito y dure más, ¿vale? Y no se me descascarille con el tiempo. Así que eso, pues cuando haya terminado de dar esta imprimación, ya os contaré con un rodillo de estos... A ver, yo voy a utilizar este rodillo que cogimos también en Leroy Merlin, esa bandejita para ir racionando bien la imprimación. Deciros que es la primera vez que voy a pintar algo. Entonces esto para mí está siendo... Por favor, la gente experta, no me matéis, ser buenos conmigo porque la verdad que haré muchas cosas mal o no estarán bien hechas o demás, pero es lo único que puedo hacer. Así que nada, cuando acabe esto ya os enseño el resultado, ¿vale? Bueno, pues este es el interior del armario terminado. Puedo darme por satisfecha porque de cómo estaba a cómo ha quedado, ha quedado impresionante de bonito, súper limpito. El blanco hace que incluso se vea hasta más grande el armario. La única pega que le saco, por decirle de alguna forma, es que me da un poco pena, aquí, no sé si lo estaréis viendo, ahí se ven una serie de rieles en donde había unos cajones, os voy a enseñar cuáles eran. Eran estos cajones, la verdad que estaban muy muy chulos. ¿Qué pasaba? Que incluso antes de pintarlo la primera vez, cuando nos lo pintaron la primera vez de azulito, ya corrían súper mal los cajones. Bueno, pues son los típicos antiguos que son de madera, que van muy mal. Yo antes de nada, antes de ir a otra opción, he intentado lijarlos bien, he intentado incluso echar aceite en los rieles de los cajones para que fueran mejor. Y sí que es cierto que dos de ellos sí que, bueno, conseguía meterlos, pero es que tenía que hacer una fuerza impresionante para poder sacar los cajones. Y dos de ellos incluso no me entraban. Y ya os digo que incluso lijándolos, así que ya decidí, digo, mira, lo siento mucho, pero me parece que quedaban, o sea, que eran bonitos y tal, y que iba con el armario, pero al final digo, cada vez que tengo que abrir un cajón me voy a dar aquí una paliza, pues va a ser que no. Y el caso es que yo tenía dos cajoneras, estas son las típicas que encontráis en los bazares chinos, las típicas estas de plástico, yo, bueno, pues las tenía llenas de cosas y demás, y justo, pues iba, lo que iba a hacer era coger una cajonera en Ikea, pues que más o menos de las medidas para que me entrara aquí, ¿vale? En el hueco este que tenía de los cajones. Pero pensándolo bien, un día que antes de irme a la cama, digo, me fui a todo correr a la habitación de al lado a medir las dos cajoneras que tenía de plástico y justo esta me entraba, pero genial, o sea, es que quedaba perfecta. Hombre, me quedaba un hueco, a ver, voy a encender aquí, me quedaba ahí un hueco por debajo, yo lo que hice, las tapas que vienen arriba del todo, porque está sin tapa ahí arriba del todo, porque no pasa nada, como son varios módulos, lo que hice fue, os dejaré una fotito a continuación para ver cómo lo hice, porque necesitaba subir, pues unos 3 centímetros de altura para poder abrir el cajón de abajo y poder abrir el cajón de arriba, si no me quedaba solamente con 3 cajones, entonces eso hacía, pegándolas entre sí, hacía que me subiera esa altura y así poder abrir esos dos cajones, ¿vale? Más, bueno, ya os enseñaré a continuación, ya es muy fácil, con cinta de esta de embalar, las uní con una tela, una mantita que tenía también de Ikea, de estas polares, cubrí el interior, lo forré, las forré entre sí y bueno, pues eso hizo que me subiera un poquito de altura, lo que necesitaba. Arriba, esto va a ser, yo creo que, esta cajonera va a ser un poco provisional, sé que no queda ahí perfecta, que no, aquí, como veis, iba una baldita, yo tenía pensado poner, pues varias balditas también ahí, porque, claro, este era un hueco, una pasada para, para nada, aquí, vale, la balda que estaba ahí, genial, pero aquí había, pues se podría poner otra baldita ahí. Al final, como tenía la otra cajonera, digo, mira, de momento voy a dejar la cajonera, porque yo creo que aquí, de momento, pues al final tenemos nuestro armario, pero el día de mañana, cuando haya churumbeles, pues aquí se podrá poner por ropa interior, o lo que sea, pues, o incluso para nosotros mismos, que nunca está de más. Y, y bueno, ya os digo, aquí fíjate si puedes poner nikis, jerseys, de todo. Así que, bueno, sobre todo la de arriba va a ser un poco provisional. Pero bueno, incluso en el hueco ese que queda, pues se podría colgar cinturones, corbatas, o demás. Y bueno, por lo demás, ha quedado el interior súper, súper, súper bien. La verdad que es un armario que es bastante grandote, y bueno, que estoy muy, 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 muy satisfecha. ¿Veis? El altillo también es enorme, además es enterizo, y bueno, que me doy por satisfecha. Y ahora, pues os voy a enseñar cómo ha quedado la parte, decir que el interior, con dos capas, ya, ya cubrió bastante bien la pintura, el esmalte, y sí que ha costado más la parte delantera del armario, que es la que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Pero bueno, te das un poco paliza, pero eso que me ahorro, la verdad que sí. Bueno, chicas, pues este es el frontal del armario, la parte delantera, y bueno, pues este es el resultado final. Espero que se esté viendo bien, porque ya os digo que es una habitación que, bueno, no tiene demasiada luz, y bueno, pero bueno, como veis, pues es el típico armario antiguo de hace años, y la verdad que el resultado, para mí, de cómo estaba, está bastante bien. Y es lo que más me ha costado, la parte delantera es lo que más me ha costado. He tenido que dar bastantes capas, sí que es cierto, porque no me agarraba la pintura, tuve que lijar un pelín más, y sí que es cierto que al dar más capas, ¿qué pasa? Que en la parte, digamos, del filo de la puerta para cerrar, luego no me cerraban las puertas, tuvo que venir mi padre, y con una lijadora de estas eléctricas, pues pasarme por ahí, y sí que es cierto que en esas zonas ha quedado un pelín peor, pero bueno, como no se va a ver, pues al final, bueno, pues este es el resultado, ya os digo. Le pusimos unos pomos, que son, bueno, son muy sencillitos, el día de mañana cuando haya algún crío, pues ya se cambiarán por alguno más infantil. Estos pomos venían 6, ya os digo que son muy, muy, muy normalitos, muy sencillitos. Venían 6 por 1 euro en Ikea, o sea, ya os digo, súper baratitos, pero bueno, de momento para hacernos el apaño, pues yo creo que ya nos vale. Y qué voy a deciros más, que seguramente que si hay algún experto que está viendo este vídeo, igual se está echando las manos a la cabeza, pero con este vídeo quiero deciros, ya os digo que seguramente que no esté tan bien, pero con este vídeo quiero deciros que muchas veces optamos por comprar cosas nuevas, porque, bueno, pues porque lo que tenemos es antiguo y demás, nos da cosilla, a mí sí que es cierto que la parte interior me daba hasta un poco de asquete, pero bueno, ahora ya pintado limpito y demás, ya no. Lo que os quiero decir, que muchas veces optamos por comprar cosas nuevas, por este tipo de cosas, y no nos damos cuenta que con unas manitas de pintura y demás, los podemos dejar, no completamente nuevos, pero que nos hagan el apaño, y yo creo que este armario, pues está bastante bien. Además es que es muy grande y demás, y solamente de pensar que lo hemos hecho nosotros, que encima nos ha salido mucho más barato, y que, lo que os decía, lo hemos hecho nosotros, y cuando, sí, nos costará un poquito hacerlo, pero, al ver el resultado, diremos, ole, ¿sabes? Lo he hecho yo, y no ha quedado tan mal. Así que, bueno, simplemente eso, que animaros, si tenéis muebles antiguos, a dar ese paso, que, bueno, pues os llevará algún día, lo podéis hacer a ratitos, pero ya os digo, que el gustazo de ver que lo habéis hecho vosotros, pues es una pasada, y al final los materiales no son caros, y, bueno, por un poquito podéis tener muebles bastante bien. Así que, nada, os voy a enseñar ahora, porque ya me animé, y tenía un escritorio mi marido, en su habitación, en la habitación que tenía en casa de sus padres, y lo trajemos para aquí, igual que su cama, pero estaba en el típico color de esta, la maderita, esta que no llega a ser maderita, la típica esa, que es como marroncita, ese escritorio que hemos visto en todas partes, ¿no?, el marroncito este de toda la vida, y dije, mira, no me va con las puertas, porque si os dais cuenta, en mis puertas, todo es en blanquito, y digo, mira, pues lo voy a pintar también, me sobra un poquito de pintura, eso sí que es cierto, no lo elijé, porque, claro, como es, era totalmente liso, es de esta que es totalmente lisa, no lo elijé, y, mira, ahí viene Rocky, Rocky, ¿qué, nano?, dile hola, dile hola, oye, Rocky, ¿dónde vas tú?, ¿dónde vas tú?, ¿mi mojo?, ¿qué?, ¿le dices hola?, a nuestros amigos, mi mojo, Rocky, hola, bebé, qué guapo es, bueno, pues eso, os cuento, simplemente le di dos capas de pintura blanca, de esmalte blanco, y, bueno, pues quedó bastante bien también, y os voy a enseñar ahora, bueno, pues ahí veis el escritorio, ya hemos colocado el ordenador y demás, no sé, ya os digo, porque estoy un poco a contraluz, no sé si se va a ver bien, pero, bueno, ya os enseñaré unas fotos que tenía, pero la verdad que ha quedado muy, además el blanco hace como más limpito, más grande incluso, da más luz a la habitación, y que ha quedado bastante bien, la verdad, es que ya os digo que, aquí se verá igual mejor, ahí se verá mejor, muy lisito, muy, 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 muy bien, ¿veis? Y, bueno, pues yo creo que ya dije, ya he acabado de pintar todo, ya por Dios, así que por eso en los vídeos, estoy tardando más en subir vídeos y demás, pues porque ando un poco de bricolaje en casa, así que, ¿qué Rocky? ¿qué? hola, 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 ahí tengo la pintura que tengo que recoger, nada, me ha sobrado cero coma en la del esmalte, y en la imprimación sí que me ha sobrado bastante más, ¿qué Rocky? ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué? mi mozo, diles hola, hoy, ¿te rascas? ¿te rascas? Guapo, mi niño bonito, ay, esto es lo que da vida en casa, y nada, bueno, que no os aburro más, que espero que os haya gustado, simplemente la idea de que hay que tirar a esto, que no nos lleva tanto tiempo, y que nada, que espero que os haya gustado, que me lío, que me lío hablar, y yo estoy muy, muy contenta con el resultado, bueno, que espero que os haya gustado, un saludito, chao, chao, y yo estoy muy, y yo estoy muy, y yo estoy muy, y yo estoy muy,